Vamos a ir ahora con Guillermo San Martín. Sí, precisamente a Valparaíso, donde está... Claro, novedades. Con el crimen de esta mujer en Quilpue, recordemos que apareció sin vida el cadáver de esta mujer. Hay una persona que fue detenida durante la jornada de ayer, que fue formalizado. Aparentemente están indagando, Guillermo, un vuelco en este caso. Buenas tardes. Hola, Patricio. Patricia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, en pleno desarrollo está en estos momentos la audiencia de formalización de cargos contra este sujeto imputado por la muerte de Janet Medina, de 61 años. Esto cabe recordar que se amplió el plazo de detención para poder desarrollar durante la presente jornada esta audiencia de formalización de cargos. En lo que se le está imputando es el homicidio de Janet, lo que habría ocurrido en el contexto de una relación que habrían mantenido ambos por cerca de un año. De hecho, lo que se está averiguando también en qué circunstancias es que se termina produciendo la muerte de esta mujer de 61 años, considerando además que lo que declaró el sujeto en la jornada de ayer es que estaban siendo parte de un proceso de sanación espiritual. Entonces, también ahí hay un concepto que se está indagando aún y se estaba a la espera de lo que iban a ser las resoluciones por parte del servicio médico legal en torno a la autopsia del cuerpo de la víctima. Se ha logrado determinar que tiene participación de terceros, lo que significa su muerte también porque tiene evidencia de estrangulamiento, también tiene indicios de haber sido arrastrada y todos esos aspectos son los que se han considerado como evidencia para poder establecer la participación de este sujeto en la muerte de Janet Medina. Hasta esta audiencia han llegado los hijos también de la víctima, tres de los hijos quienes están presentes y siguiendo atentamente cada uno de los detalles que se están entregando en medio de la audiencia y todos ellos lo que exigen es que haya una pena ejemplar para este sujeto al que reconocen que era pareja de su madre con el cual habría tenido una relación por cerca de un año, no convivían, sino que más bien se reunían esporádicamente para estar juntos en algunos puntos de Quilpue y se había mantenido esta relación por cerca de un año, pero de todas maneras todos esos antecedentes son los que se están indagando por parte de la Fiscalía, por parte del Ministerio Público, considerando que por ahora lo que se está viendo es cuál va a ser el testimonio final que se entregue por parte del imputado y también las evidencias que se están dando cuenta al interior del Tribunal de Garantía de Quilpue. Los invito en primer término a revisar declaraciones de los hijos de Janet Medina, quienes, como les decíamos, llegaron en este día de hoy para estar presentes en la audiencia y se encuentran al interior del Tribunal de Garantía de la Espera de la Resolución. Pasemos a revisar esas declaraciones. Estoy haciendo ahora en estos momentos una querella para pasar el caso de homicidio a femicidio porque esta persona que asesinó a mi mamá estuvo con ella últimamente y él fue la última persona que estuvo con ella al momento de su muerte. Tengo entendido que esta persona la dejó en el lugar de los hechos y queremos justicia por ella. Por favor, necesitamos que todos sepan y nos apoyen para que se haga justicia, que esta persona que es en cárcel, que ahora pasa a prisión preventiva y estemos tranquilos. Nosotros queremos velarla, aún no podemos, el cuerpo no nos lo entregan todavía. Todavía no nos lo entregan en el cuerpo. Le está haciendo autopsia. Todavía no se apura el servicio médico legal para que nos entregan a nuestra mamá. La queremos velar y no podemos. Y poder entregarla tranquilamente, que ella en paz descanse, sabiendo que va a hacer justicia. Bueno, a esta hora también se producen manifestaciones acá en las afueras del tribunal de Quilpue. Hay amigas de Llané de Medina, también hay representantes de agrupaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Todos quienes se han sumado para venir a exigir justicia respecto a lo que significa este caso y la participación que tendría el imputado. Como les señalábamos, hay una justificación que se habría realizado en su minuto que no deja de ser llamativa, que habría dado el imputado que estaba siendo parte de un proceso de sanación espiritual y que se habría producido en ese contexto el encuentro entre Janet con él el día martes pasado, antes de que se produjera el hallazgo de su cuerpo sin vida. Ya se ha posicionado entonces por parte de la evidencia de que estuvieron juntos las horas privadas de su muerte y precisamente lo que no le calza de lo que es la declaración que habría dado el imputado es que habría dejado con anterioridad su cuerpo. La data de muerte se establece entre las 1 y las 2 de la madrugada del miércoles y precisamente se le situó pocos minutos antes de esa hora en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo. Por eso es que todo esto sigue en proceso de indagación y se solicitó para el día de hoy ampliar el control de detención y desde esa mirada que se están solicitando otras diligencias que permitan ya fehacientemente establecer que hay imputabilidad contra esta persona. Lo que sí ya está demostrado a partir de lo que es el resultado de la autopsia es que hay participación de terceros en la muerte de esta mujer. Paramos ahora a revisar algunas reacciones de quienes han llegado a manifestarse acá a las afueras del Tribunal de Garantía de Amigas, también de Janet Medina quienes señalan que se habría producido este hecho en medio de una relación entre ambos por eso que le imputan un femicidio a este sujeto que se encuentra en el día de hoy imputado por este crimen. Pasemos a revisar esas declaraciones. Estamos pidiendo la presión preventiva una mujer buena, emprendedora vendía sus frutos secos en la feria no es la maldad, es una buena mujer. Lo que pedimos es justicia que queremos que se haga justicia ya basta, ni una más ni una menos por favor, justicia. La verdad es que todos los días sabemos de una mujer que desaparece o de una mujer que es asesinada en manos de su pareja lo que queremos lograr también en este caso es que se haga la vinculación entre el femicida y ella que no pase esto solamente por un asesinato. Bueno, ahí estaban todos los antecedentes que se están aportando también por parte de amigos, de vecinos de acá de Kirpue en torno a la relación que mantenía el imputado con la víctima y que van a ser claves también a propósito de lo que se pueda conocer también por parte de los testimonios de los hijos de la víctima y toda la evidencia que se está recabando para además poder establecer fehacientemente cuál fue el contexto en el que se produjo la muerte de esta mujer de 61 años a manos de este hombre de 31 con el que presuntamente mantenían una relación de poco más de un año. Todo eso sigue en curso porque aún también la audiencia se está desarrollando y en pocos minutos más se va a conocer si la medida cautelar que se establezca por parte del tribunal y también el plazo de la investigación para seguir adelante con la indagatoria respecto a este caso. Patricia, Patricio. Sí, un posible vuelco que se está investigando en la muerte de esta mujer en Kirpue. Vamos a quedar atentos entonces, Guillermo, a lo que se resuelve en medio de esta formalización. Que tenga buenas tardes. Gracias, Guillermo, por la información. Dos de la tarde con...